historias que inspiran en pbo un escritor que fue rechazado más de 60 veces hasta convertirse en uno de los novelistas más reconocidos en el género del terror soy sandra ramírez y esta es la historia de stephen king un conserje en una escuela y profesor de inglés en otra esos trabajos lo ayudaron a sustentar su hogar cada vez que sus relatos eran rechazados por las editoriales llegó a ser rechazado tantas veces que incluso coleccionaba las respuestas de dichas editoriales es así como con las deudas y las negativas llegó a un punto donde no confiaba en lo que escribía a pesar de haberlo hecho desde una edad temprana ya que con el abandono de su padre cuando estaba en la escuela escribía historias basadas en películas y se las vendía a sus amigos pero todo cambiaría cuando decidió botar un manuscrito sobre una chica que tenía poderes psíquicos su esposa davidán recogió el relato del basurero y lo animó a terminarlo por su novela de terror llamada carrie recibió una oferta con un adelanto de 2 mil 500 dólares para luego venderse por 400 mil todo esto alejado de los 35 dólares que recibió por su primer cuento inventamos horrores para ayudarnos a enfrentar los reales con ese pensamiento dejó de lado su inseguridad y lo que escribía lo ayudó a superar sus vivencias ya que con sólo cuatro años vio morir ante sus ojos a su mejor amigo recuerdos del que nació danza macabra cuando estaba escribiendo el misterio de salen slot su madre murió de cáncer a la edad de 59 años y más obras suyas como y el resplandor o misery se convirtieron en éxitos es así como steven king un escritor en quiebra sin confianza y que coleccionaba sus rechazos decidió arriesgarse con el género del terror hasta convertirse en uno de sus máximos representantes esa fue la historia de steven king quien nos invita a permanecer fieles a nuestro trabajo incluso si al comienzo hay algunos rechazos así que con esa historia de inspiración comienza bien el día en pbeo historias que inspiran en pbeo